Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir nosotros con nuestras clases desde casa, ¿listo? Vamos a hacer algo muy sencillo hoy de manejo de balón en tres niveles, ¿ok? Vamos a empezar desde lo más fácil hasta lo más difícil. En nivel 1, pues ya saben, los más chiquitines, que nosotros tenemos grupos de chiquitines también. Bien, entonces nivel 2, pues ya saben, los niños más o menos entre 9, 10 añitos, 8 añitos. Nivel 3, los avanzados, los que ya estamos nosotros jugando bien, ¿listo? Entonces, vamos con el nivel 1, sencillo, ¿ok? Una manito adelante, otra manito atrás, aquí lo sostenemos, bien, en esta posición. Vamos, que el balón rebote, que rebote el balón, cambiamos, volvemos a cogerlo. Miremos que las manos, siempre, una mano por delante de las piernas, la otra mano por detrás de las piernas, sosteniendo el balón. Entonces, volvemos, rebota y lo cogemos, ¿ok? Vamos de nuevo, rebotando y lo cogemos, ¿listo? Rebotando, no importa cuántas veces rebote, lo más importante es nosotros poder hacer el cambio de las manitos para agarrar nuestro balón, ¿listo? Bien, ojo, vamos con el nivel 2, solamente va a ser posible un solo rebote, ¿listo? Venimos acá, rebota una vez, lo cogemos, ¿listo? Rebota una vez, lo cogemos, fácil, rebota una vez, lo cogemos, vamos de nuevo, rebota una vez, lo cogemos. Hagamos siempre series de 10 rebotes que podamos ver el balón, 10 cambios que podamos hacerlo, ¿listo? Vamos ahora, fácil, vamos con los que avanzados, sencillo los avanzados, lo mismo, agarro el balón acá, el balón. Recuerden, ya no va a caer al suelo, el balón ya no cae al suelo, el balón ya no cae al suelo, el balón ya no cae al suelo, y hago el cambio. Este movimiento debe quedar un poquitico más rápido, miren, más rápido, más rápido. Muy bien, chicos, eso es todo, nos vemos, chao. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!